Y como ya es un clásico, todos los viernes, también en los umbrales del fin de semana, vamos recibiendo las novedades, tendencias, moda, lo que se usa, y quien más que Omar Cano, que hoy desde la peluquería, nos cuenta y nos muestra este cambio de look. Muy buenas tardes a todos, hola Cristian, hola a todos ahí en el equipo de Nunca es Tarde, les mando mis saludos, y vamos a ver hoy, como todos los viernes, un nuevo cambio que hemos preparado para todos ustedes. Este cambio es de una persona que se anotó y ganó, ella se llama María Belen Ibarra, vamos a ver imágenes del antes, como ella vino al salón. Una melena bastante compacta, tenida de un tono castaño, un poco oscuro, y ella no quería un cambio muy, muy estridente, porque realmente es una persona bastante clásica. Así que tratamos de respetar el gusto de ella, hicimos un cambio dentro de los cambios clásicos, posibles de hacer en ella, dentro de la gama de color que ella se hacía, ¿no es cierto?, que es un 4, que es un tono bastante común. Lo primero que hicimos es diagnosticar para ver si podíamos hacer un trabajo de decoloración a través de reflejos y de gorra en un sistema clásico de reflejos clásicos. Eso es lo que hicimos, logramos un tono a la altura de un 7 de decoloración, un 8 te diría, y sobre eso colocamos un tono malva para aplacar todos los grados y para que quedara realmente un trabajo muy fino, mezclado con el tono castaño que ella se hace. Aparte de este trabajo técnico que realizamos, realicé un corte clásico en capas, de los tantos cortes que ustedes ven que yo hago, que está dentro de las líneas clásicas, salón, un corte que va a dar mucho movimiento, que se puede hacer ella la raya hacia un lateral, cualquiera de los dos, geométricamente casi perfecto, porque puede cambiar la raya cuando ella quiera. Bueno, no tocamos el largo, pero sí le dimos mucho movimiento, que es lo que queríamos lograr. Bueno, espero les haya gustado este trabajo, como todos los otros trabajos que mostramos. Les mando todos mis cariños y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el próximo viernes de Nunca es Tarde. Gracias Cristian, gracias a todos ustedes detrás de la pantalla. Muy buen trabajo Omar, felicitaciones a la señora también. Les esperamos a Omar el próximo viernes aquí ya con nosotros para hacer en vivo este clásico de tantos años en la pantalla de la televisión local. En una época había cientos de peluqueros, ahora es el único que... Es cierto, el único que resiste, bien Omar. Para ayudar a los cambios de look. Y si usted quiere cambiar el look de su casa...